Música Ahora chiste, estas son sus canciones si señor Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazados Como una prueba ante la ley del monte que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pencas hablan ¡Hora, don Belén! ¡Y puro arroyo seco, compadre! Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a cartacabal Dicen que somos malditos Eso es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No lo sabemos rajar, el que es nacido en Ameca Orgulloso de ellos está, como el que nació en tequila Paladeando su mezcal ¡Ay, qué bonito es Jalisco! Verás que no he cambiado, que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Por querer a una mujer me andan tanteando Uy, 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 uy Qué miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga por favor mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Ay, mamacita Y si vas a volver Que seas para siempre condenada Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Gracias. Gracias.